Respetar a la abuela Victoria tiene tres añitos, llora, pide, tira Pero cuando abuela habló una vez, habló dos Si abuela tiene que hablar una tercera vez Antes que Victoria tenga un problema con abuela Lo va a tener conmigo Porque si yo no tengo que hablar dos veces Abuela no tiene que hablar tampoco dos veces Y la sociedad ha perdido el honrar a aquellas mujeres que fueron dedicadas Una madre en su dedicación está dedicada no solamente en el hecho de la crianza Pero está dedicada en identificar quien ha sido su bebé Vemos en el Antiguo Testamento que a Salomón llegaron dos mujeres Peleando por una criatura Y él tomó una espada y dijo vamos a terminar esto aquí Para que ambas estén tranquilas Voy a tomar el bebé y con una espada lo vamos a dividir Lo vamos a partir Mitad para una, mitad para la otra La que no era madre dijo pues hagamos así Yo me llevo una parte Y tú te llevas otra parte Mala que es madre dijo no, no déjeselo enterito a ella Después que viva Déjaselo enterito Eso es dedicación Porque una madre dedicada sabe y conoce Su criatura Mi mamá me cuenta no sé cuál de nosotros había nacido Porque nosotros somos Somos seis Pero éramos siete Entonces no sé en cuál de esos partos Fue que te trajeron una criatura Que no era ninguno de mis hermanas Mi hermano o yo No sé cuál era Pero en esa historia Mi mamá le trajeron una criatura Se lo pusieron en la cama Y cuando ella miró la criatura Ella le dijo a la enfermera This is not my baby Este no es mi bebé Y usted sabe que todos los bebés Casi se parecen todos Especialmente los primeros tres días de nacido Si no le ponen un letrerito con el nombre A veces uno ahí Como padre Me acuerdo cuando Cuando Victoria nació Era las doce del mediodía Me fui a la casa como a la una Me bañé, me comí Comí, me afeité Llegué como a las tres de la tarde Regreso al hospital Y cuando regresé y miré Victoria parecía Totalmente diferente A lo que la había visto Tres horas antes Y si no es porque allí está marcado Victoria Rodrígue Yo hubiera tenido que Decirle Este Mi amor ¿Cuál de estas criaturas son nuestras? Pero una madre Sin necesitar un letrerito Conoce cuál es Su criatura Y en esa dedicación Vemos que aún en las situaciones Pauperimas Por la madre ser dedicada Ella conoce y reconoce A su criatura Esta historia Que ha salido en estos días De estas jóvenes Que fueron secuestradas Por diez años Bajo esa tortura De estos individuos De mentes Enfermas Mentes cauterizadas Mentes endemoniadas Una de ellas Tiene una criatura De seis años Y esa criatura La engendró Ese hombre Que la tenía En cautiverio Por diez años Una mente enferma Cinco abortos Ni que se mencione Pero esa Muchacha Sale del cautiverio Pero ella se lleva A su hijo Ella se lleva A su criatura Punto y aparte De la situación Y como haya sucedido Quizá El antepasado Y lo que pasó No es bonito Pero el futuro Es brillante Y una madre Dedicada Si no tenga Como vestir Una criatura Y no tenga Aleluya Que de darle De comer O no sepa A donde va a vivir La dedicación De una madre Sigue mirando Hacia el futuro Y sigue identificando Ese mi hijo Eso mismo es Y aunque esté Donde esté Así llegue a la cárcel Así sea Nombrado El hombre O la mujer Más buscada En los Estados Unidos Por ser malhechor Pero al final Del día Ese sigue siendo Mi hijo Solamente una madre Y su dedicación Puede entender eso Me gustaría ver Me gustaría ver No me gustaría ver En el sentido De que sucede O no Pero sabemos La respuesta Para aquellos Que quieren Ahora también Tomar Y burlarse De Dios Y formar Familias De dos hombres Y de dos mujeres A ver si ellos Pueden competir Con algo así Porque sabemos Que no Porque solamente El hecho De que Dios Creó a la mujer Con la habilidad De ser Madre Aleluya Y la dedicación Que ella tiene En una situación Papérima Punto y aparte De lo que diga La corte suprema La madre se conoce Porque está dedicada Con su criatura Eso Aleluya No lo pueden decidir Leyes Eso no lo puede decidir La corte suprema Eso ya Dios Lo decidió Cuando hizo La creación R De madre Reverencia Como es una madre Reverente La reverencia De una madre Se refleja A través De su dedicación A través De su amor Porque reverencia Es Reconociendo Que lo que tú Estás haciendo No lo estás Haciendo Por una satisfacción Personal Sino que lo Estás haciendo Porque tú Reconoces Que hay alguien Que depende De ti Y la mujer Madre Se encuentra En una encrucijada Porque no solamente Hay una criatura Que depende De ella Pero hay un Dios Que también depende De esa mujer Dios depende De que la mujer Haga su trabajo Dios depende De que esa madre Aleluya Instruya A esa criatura Dios depende De que esa madre Haga Y sea Un vivo Testimonio De lo que es El corazón Y la mente De Dios Y Dios Estaba tan seguro En su creación Que cuando Él vino En forma de carne Y se hizo hombre A él No lo encontraron En una ganadería A él No lo encontraron Volando Con alas Él fue hallado Rey de reyes Y señor de señores Nacido En un pesebre humilde Pero de una Mujer Aleluya Bendito sea El que vive Y reina Para siempre Esa reverencia De nueve meses Que esa doncella Sentía De lo que estaba En su vientre Joven Y sencilla Soy Más Dios Ha encontrado Bien Depositar En mí El salvador Del mundo Dice la palabra Del Señor Que mientras Jesús Nació Aleluya Y se criaba María Guardaba Todas Estas cosas En Su corazón Una madre Aleluya Criando En reverencia A sus hijos Aleluya Sabe Que todo Lo que esa criatura Manifiesta En su carácter En lo que dice Y en lo que aprende En una edad Temprana Esa madre Sabe Cuál va a ser El destino De esa criatura Porque la misma Reverencia Aleluya En la cual lo está criando Le va mostrando A ella Que él O ella Realmente No le pertenece Sino que le pertenece Al Señor Cuántos de ustedes Madres saben Que los hijos Que han nacido Por su vientre A ustedes No le pertenece Sino que le pertenece Al Señor Las que serán Madres No tendrán hijos Para ustedes Sino que esas criaturas A Dios Le pertenecen Aleluya Y por Dios Serán usados Y por Dios Aleluya Y a través de sus vidas Se reflejará La gloria De Dios Por último He de madre Una madre Es eterna Alguien dirá Si las madres Son eternas Porque la mía Se murió No es ese tipo De eternidad Que estamos hablando Una madre Es eterna Porque Aunque la madre Ya ha llegado A sus días De vida Aquí en la tierra Lo que hizo Lo que sembró En nosotros Que ha determinado Nuestro carácter Que ha determinado Nuestro destino Que ha determinado Nuestros hábitos Que ha determinado Aleluya El tipo De persona Con la cual Nos hemos casado Que ha determinado El Dios Que le servimos Que ha determinado Tantas cosas Ese trabajo Queda Eterno Porque ahora En ti Querido hijo Y querido hija Y no estamos hablando De misticismo Ni nada Que se lo parezca Estamos hablando Que lo que nosotros Somos Somos reflejo De mamá Cuantos de ustedes Se sienten Orgullosos Porque ustedes Saben Que son el reflejo De su querida madre Bendito sea El nombre Del Señor Alguien decía Cuando joven Yo no quiero ser Como mamá Porque mamá Es muy Que se yo que Estricta O mandona O Y sabe que Cuando tienen hijos Usted los observa Y a quien es que se parecen A mamá Porque lo que mamá Da Jamás Será en vano Y su memoria Aquí en la tierra Estará viva Aunque ella Esté en la presencia Del Señor Y estará viva Aleluya A través de cada uno De nosotros Sus hijos Aleluya Bendito Dios Por ende Que en esta tarde Quizá usted se pregunta ¿Por qué la esposa Del pastor? ¿Por qué la madre Del pastor Están en el altar? ¿Por qué nuestra hermana Eunice Está en el altar? No están en el altar Porque son O sean Más especiales Que ustedes Querida madre Sino que están En el altar En un acto Simbólico De todo lo que Nosotros los hijos Deberíamos De estar haciendo En este día Presentando A nuestras madres A Dios Como nuestra mejor Adoración A Él A su nombre Gloria No hay palabras Para explicar Pero Dios Lo que tú creaste Te lo devuelvo a ti Aleluya Porque tu provisión Aleluya Está señalando A un Dios Bondadoso A un Dios Misericordioso A un Dios Que hace provisión A un Dios De amor A un Dios Aleluya Que vive Por la eternidad Que nunca Aleluya Ha fallado En sus promesas Aleluya Mas a través De las edades Ha sido fiel Cumpliendo Lo que Él Ha prometido Alabado Jesús Así es que Queridos hijos En este día Querido esposo En este día Diremos Un aleluya Diremos Un gloria A Dios O diremos Como Cristo Dijo En la cruz En su partida Madre Hay tu hijo Hijo Hay tu madre Pero en esta tarde Cambiéndolo un poco Señor De todo lo que te puedo Agradecer Te devuelvo Como una perla En este día En tu casa La madre Que tú Me diste La mujer Que tú me diste La esposa Que tú me diste Aleluya Para honrar Y bendecir Tu nombre En este día Nos unimos Aleluya Y felicitamos Aquellas mujeres Que han dado A luz En este año Celebramos Contigo Si hubiese Si hubiese Una madre Aquí Que perdió Una criatura En este año Querida mujer Contigo Lamentamos Aquellos Que están Criando Hijos Y que quizás Ya el vestido Que te compraste Y lo tenías Separadito Para lucir Hoy bien Ya tiene Las manchas De unos deditos Tiernos A ti Te apreciamos Y te celebramos Si en este año Has tenido Una pérdida Que en tu vientre Había una criatura Pero luego Por voluntad divina Esa criatura Entró A la eternidad Te quedaste Con el deseo De poder ser madre O quizás Estás caminando El camino De la infertilidad Te han examinado Te han declarado Te han visto Los doctores Y la carga Sobre tus hombros Han sido De negatividad En este día Te decimos Aleluya Que estamos Contigo Que eres mujer Con la habilidad De ser mentora De ser madre espiritual A ti mujer La iglesia Del Señor Jesucristo Te necesita Y no te subestima En este día Tú también Eres madre Delante De la presencia Del Señor Mantén Tu fe Y tus ojos En Cristo Porque predicamos Porque predicamos A un Cristo De poder Que todavía En el siglo 21 Abre vientres Aleluya Hace la mujer Aleluya Estar Aleluya En abundancia De hijos Aunque estaba En esterilidad En esterilidad Sigue orando Así como Como la madre De Samuel Que oraba Lloraba Y mojaba El altar De Dios Con sus lágrimas Para aquellos Aleluya Que tienen A sus hijos Con ellos A ti Te celebramos Aquellos Que quizás Han despedido A su madre En este año Y se la han vuelto A entregar A las manos Del Señor Estamos Reconociendo Tu dolorosa Experiencia Aquellas Que están Quizás Por descubrir Que están Embarazadas Y quizás Todavía No lo saben Pero ya pronto Lo van a descubrir Hay una iglesia Que caminará Contigo Los nueve meses No desmayes No te preocupes Te recordamos Y te encomendamos A las manos Del Señor Aleluya Sabiendo Que te hizo A ti Querida madre Primeramente Como una mujer Eres dotada Eres bendecida Eres especial En el corazón De Dios Y en esta Tu querida Iglesia Sigue hacia adelante Sabiendo Y creyendo Que tienes Un Dios Que si nadie Te honra Él te honra Que si nadie Levanta tu cabeza Él levanta Tu cabeza Eres especial Mujeres Madres Madres En potencial Madres existentes Y madres Que serán A todas Las mujeres En este lugar Les honramos En este día Estén todas De pies Queremos Queremos en este Momento Aleluya Oral Por cada Una de ustedes Pero en vez De que Yo ponga Manos Sobre ustedes Son numerosas Yo voy a pedir Que los esposos Los hijos Se acerquen A sus madres Si hay una madre Que no tiene Sus hijos En este día Alguien que pueda Adoptar Gloria a Dios Pero esté Junto A su querida Madre Y vamos Oral Por ellas En esta hora Esposos Aleluya Oren Por sus esposos Aleluya Hijos Por las Madres Gloria Jesús Gloria Al que Vive Quizá Hay una Madre Que necesite Que sea Adoptada En este Día No queremos Que nadie Esté Sola Bendito Dios Bien Todas Están Acompañadas Poderoso Jesús En esta Hora Aleluya Vamos a orar Por estas Mujeres Por estas Madres Que Dios Aleluya Ha escogido Para embellecer Esta casa Padre En el nombre Glorioso De Jesús Aleluya Oramos Oh Dios Padre eterno Por estos Tesoros Que tú nos Has dado Señor Lo que tú Nos has dado Por gracia Por gracia Lo devolvemos A ti Como una Adoración En esta Hora Señor Pidiéndote Dios Mío Aleluya Que la Fortaleza Tuya Sea Evidente Mi Dios Sobre cada Madre En este Lugar Sobre cada Mujer 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 Que tú Has creado Mi Dios Amado Oramos Y hablamos Oh Dios Aleluya Palabra De bendición Sobre Sus Vidas Pidiéndote Mi Dios Aleluya Que siempre Dios Tu mano Sea pesado Sobre Ellas Agradecemos A ti Mi Dios Aleluya Por esta Bendición Tan Hermosa Por aquellas Nuestras Madres Que ya Están En tu Presencia Señor Gracias Porque un Día Oh Dios Estuvieron En nuestras Vidas Gracias Por la Esperanza Que tú Nos has Concedido De poder Verlas Oh Dios En la Eternidad Y te Pedimos Mi Dios Que en este Día Señor Aún Aleluya Podamos Honrar Las Memorias De ellas Oh Dios Mientras Nosotros Aleluya Oh Dios Mío Aleluya Andamos Oh Dios Con la Fe Que ellas Andaban Mientras Oh Dios Mío Nos Comportamos Así Como Ellas Nos Enseñaron A Comportarnos Que en Todo Podamos Honrar Quienes Ellas Fueron En Nuestras Vidas Gracias Oh Dios Aleluya Por darle A toda La Humanidad Ese Ser Tan Especial Llamado Madre Te Te Honramos Y te Damos Gracia En El Nombre Glorioso De Jesús Amén Y Amén A todas Las Madres Aquí Besos Y Abrazos Feliz Día De Las Madres En Este Día Tan Especial Aleluya Cuando Puedan Le Vamos A pedir Que usted Tome Su Asiento Unos Minutos Más Los Caballeros Los Jóvenes Tienen Una Parte Muy Especial Voy A pedir Pablo ¿Puedes Como Su Pastor Segundo Como Presbítero Que el Señor Me Permite En este Tiempo Ser De la Sección De Queens Hay Dos Damas Son Tres Pero Una De Ella Me Notificó Que no Ambas Componen Y son Parte De la Directiva Seccional Del Ministerio Femenil Yo Voy a Pedir Que ambas Pasen Por aquí Gloria a Dios Y Junto A las Demás Hermanas Ellas Estarán Ayudando Y Auxiliando Los Ministerios Femeniles De 15 Iglesias Incluyendo La Nuestra Ellas Han Sido Fiel En su Testimonio Aquí En la Iglesia Local Han Sido Fiel En su Entrega Para el Señor Le Han Dicho Que Si Al Señor Y Le Pido Que Todos Estemos De Pies Es Para Nosotros En Este Día Tan Especial Día De Madres Se Lo Hacemos Doblemente Especial Y Reconocemos El Llamado De Dios Sobre Su Vida Para El Ministerio Femenil Nuestra Hermana Dulce A Nuestra Hermana King Y Vamos A Permitirles A Ella Que Nos Expresen Unas Palabras En Este Día Pueden Tomar Asiento Y Luego Que Ellas Terminen De Expresar Unas O Toda Oramos Oramos Por Ellas Dios Le Bendiga Hermano La Gloria Siempre Sea Para Mi Dios Creo Que No Somos Dignos Digo Yo Que Oren Por Nos Siempre Bendito Sea Dios Para Que Nos Podamos Hacer Un Trabajo Glorioso Para El Señor No Para Gloria Y Honra Nuestra Sino Para El Que Nos Ha Llamado Aleluya Este Ministerio Como Siempre Le Digo Verdad Y Les Recuerdo Verdad Que Si Necesita La Oración No Importa La Hora De La Noche O Del Día Me Pueden Llamar Cualquier Todo Pueden Arrimarse A Mi Yo Le Doy Mi Teléfono Mi Celular No Importa La Hora Que Sea Mi Esposo No Le Moleta Porque Tengo El Apoyo De Él Sabe Que A Tarde La Noche Me Llaman Y Yo Felizmente Atiendo Bendito Si A Dios También Alguien Que Tenga Un Familiar Preso Gloria a Dios Le Pido Que Se Llegue A Mí Que Con Lo Que Yo Pueda Espiritual O Materialmente Le Ayudamos En Nombre De Jesús Le Damos La Gracias A Dios Primeramente A Todos Ustedes Que Sigan Orando Por Nosotros Gloria a Jesús Que Dios Le Bendiga Continúe Bendiciendo En Este Día Felicidades A Todas Las Madres Pues Si Estamos Bien Contentas Ya Empezamos A Trabajar Anoche Fue Nuestra Primera Reunión Fue Exitosa Para Nosotras Bendito Sea Dios Tenemos Muchos Planes La Presidenta Tiene Muchos Planes Muy Bonitos Vamos A Tratar De Hacer Lo Que Más Podamos Porque Primero Dios Adelante De Nosotros Y Vamos A Poner El Nombre De Dios En Alto Y Estamos Muy Orgullosa De Ser De La Iglesia Juan 316 De Corona Habemos Tres Las Otras Son Del Aposento Alto Le Damos Mucha Gloria Y Gracias A Dios Por Nuestro Presbítero El Pastor De Berendo Osvaldo Que Nos Ha Apoyado Y Bueno Vamos A Tratar De Seguir Adelante Apoyándolo Necesitamos Mujeres Que Estén Dispuestas A Trabajar Con Nosotras También Porque No Somos Nosotras Solamente Es Toda La Iglesia La 15 O 14 Iglesia Que Hay Vamos A Estar Trabajando Con Todas Ustedes Así Que Me Pongo A Su Disposición Cualquier Cosa También Pueden Contar Conmigo Que Dios Le Bendiga Voy a pedir A los Oficiales Manadulce Quédense Por aquí Todos Los Oficiales Que Estén Presentes Me Acompañen Gloria A Dios Oramos Por Nuestras Hermanas Poderoso Dios Señor En el Nombre Tuyo Dios Señor Aleluya No solamente Presentamos A nuestras Hermanas Pero También Reconocemos Mi Dios El llamado Que hay Sobre Sus Vidas Señor Y en esta Hora Aleluya Ellas han sido Separadas Para ti Señor Así como Tu palabra Manda Ponemos Manos Sobre Ellas Oh Dios Aleluya Y en esta Hora Mi Dios Declaramos Tu bendición Declaramos Oh Dios Tu prosperidad Declaramos Mi Dios Aleluya Que en el Nombre Glorioso De Jesús Ellas Son Separadas Oh Dios Para este Ministerio Oh Dios Que tú Le has Comisionado Oh Dios Señor Te pedimos Que tu Gloria Sea Sea Sobre Sobre Ellas Que tú Seas Hablando A través De Ella Que tú Sea Mi Dios Aleluya Glorificando Tu nombre En todo Mi Dios Amado Para que Oh Dios Tu evangelio Pueda avanzar Señor Para que Oh Dios Mío Las almas Puedan llegar Mi Dios Aleluya Tus pies Señor Sé tú La fortaleza De su vida Que en todo Mi Dios Aleluya Tú Les guíes Hoy les enseñes Oh Dios Gracias Te damos a ti Por la dedicación De ellas Por la entrega Mi Dios Aleluya Que a ti Te han ofrecido Mi Dios Amado Recompénsales Oh Dios De una manera Especial En el nombre Glorioso Jesús Amén Y amén Aleluya Felicitamos A la hermana Dulce A la hermana King Aleluya Y estaremos Con ellas Respaldándole En oración Y en acción De igual modo Gloria a Jesús Antes de entregar La parte Amados Vamos a estar Todos de pies Un minuto Y no quisiera Verdad Entristecerles Espero Tengo que Comunicarles Una noticia Verdad Que Ha llegado Esta mañana Hablé Con Nuestro hermano Arriaga Acá A la hermana